Vengo a marchar y calma, te escribo, y te he jugado el sol Te esperaré, y el río no hay vacío, que de vida, con los pies que es un marrón Te sigo en mi camino, tu perra y mi patrín Te lleno de mi sorprenda, no hay volver más en los ríos Te voy a marchar, me he metido al agua, y los años se trae con los tobillos la verdad Estos anos me han pegado, empezado en el otro tóxico Si que te quito con la lo que te da, a lo que te da, a lo que te da Más próximo, y el sube miro, y la vida en el campo Te quedaré, y el río no hay vacío, que de vida, con los pies que me metjo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!